¿Qué tal y bienvenidos a Primer Impacto? Les saluda Pamela Silva Conde. Y también les saludo a Bárbara Bermudo. Gracias por estar con nosotros hoy. Hoy comenzamos con el escalofriante crimen que se registró esta mañana en Nueva Jersey, donde un hombre cegado por los celos no solo apuñaló a sus víctimas, sino que las arrojó desde una ventana. Y como nos cuenta, Nayeli Chávez-Guerra, el criminal, aún está prófugo. Y la defunción tuvo que ser suspendida unos minutos hasta que la trapecista fue llevada al hospital. Afortunadamente, los médicos no le encontraron ninguna fractura, pero el susto que se llevó le durará mucho tiempo. La policía del Bronx busca a un delincuente hispano que asaltó en las playas de Miami Beach. Ay, 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 ya volvemos a Primer Impacto y mucho más. ¡Tarán! Aquí estamos de regreso a Primer Impacto. Le damos la bienvenida a nuestra querida Enita Nazario, una de las cantantes más importantes de Puerto Rico y América Latina. Porque por primera vez, gracias a Dios, por única vez, ¿verdad? Me dio apendicitis. Los dos días me tuvieron que operar de emergencia. Pero te felicito porque fueron unas presentaciones maravillosas y yo tuve la oportunidad de estar ahí. Ahora se está hablando de que el disco ha tenido tremendo éxito. Gracias a Dios. Una de mis canciones favoritas, Y Voy, fue grabada precisamente en una de esas presentaciones. Ahora un poquito dentro de esta industria. Es bien difícil, siempre es un reto, sobre todo cuando uno ha tenido muchísima aceptación, ¿verdad? Siempre es un reto. ¿Qué te puedo decir? El tiempo, obviamente, en la televisión es corto, lamentablemente, para mí y para los televidentes que saben que en Twitter y vas a estar aquí. Muchos saludos. Ay, gracias. Te quieren muchísimo. Igualmente. Bueno, y seguimos con la música. La cantante venezolana Norca, quien estuvo nominada, si recuerdan, a Premio Lo Nuestro, une su voz al cantante dominicano del momento, el Cata, y le dan, pues, un, yo diría, sabroso toque a esta canción. Está muy pegajosa. Vamos a verla en exclusiva. Tonida Andradez nos lleva a la filmación del video de esa canción. Veamos y a disfrutar. Está pegajoso y se ve linda. Me encantó el tema, ¿verdad que sí? Milagro. Felicidades a Norca. Una versión de esta canción y, obviamente, si se quedaron con ganas de más, pueden ir también a su página web, que es norcamusica.com. Así que ahí tiene toda la información. Y gracias por la exclusiva, una vez más, de esa primicia. Bueno, nuestro querido Yomari Goizo toma control de una de las zonas turísticas más populares de Miami Beach. Así es, él puso a prueba si la moda está enemistada con el intenso calor, Pamela, del verano. Así que vamos a verlo. Adelante, Yomari. Como disfruto en Miami, si quiere consultar con él, o puede escribir un mensaje a su cuenta de Twitter, arroba, Yomari Goizo. Aprovecho. Gracias, Yomari. Vamos a pasar ahora a una triste noticia. Es que murió la actriz Lupe Ontiveros, recordada en otros, pues, por su papel de Yolanda Saldívar en la película Sobre la vida de Selena. Desde Los Ángeles, Magali Ortiz nos cuenta de que falleció y recuerda su larga y exitosa trayectoria artística. Veamos. Médicos de Nuevo México tienen un gran desafío científico entre manos tratando de decir... Esta semana en la capital de la nación se llevó a cabo la 19ª Conferencia Internacional del SIDA, en donde cientos de expertos, celebridades y activistas unieron esfuerzos contra la terrible enfermedad. Vamos con Cecilia Ramírez Harris, ella nos habla cómo este flagelo está afectando a América Latina. Veamos. ... hasta el punto de perder el resto de su propiedad. Ojalá, verdad, y que alcancen a buscar una solución. Así que, bueno, desde Los Ángeles les deseo, familia, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos nuevamente aquí mismo en Primer Impacto el lunes. ¡Me encanta! Y aquí la tenemos, nuestra querida Carmen, cada lista para esta nueva etapa de ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se da esta invitación a presentadora de este programa? Pues yo estoy muy orgullosa y muy contenta. ... centro, así que esperamos a Carmen ahora como consejera y como abrir su corazón a todo su público mediante ¿Quién tiene la razón? Claro que sí, gracias Pamela, bendiciones. Gracias de Primer Impacto a Mabel y a todo mundo. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una corta pasión. Una mañana la ciudad de Las Vegas despertó con una noticia de horror. Una mujer y su hija fueron asesinadas en su propia casa. El padre sobrevivió al violento ataque y un pequeño de nueve años fue quien avisó a las autoridades que ahora tratan de armar las piezas de esta tragedia. Adriana Arevalo nos cuenta la historia. Las autoridades han dicho que Clay había ingerido licor, éxtasis, Pamela y otras drogas. Así que no recuerda nada absolutamente. Así que muy lamentable. Muy lamentable. Nos esperamos el lunes con otra cita de Impacto y muchas más informaciones. Así que acompáñenos. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.